En una noche de luna, prisioneros de la nostalgia Soñaba cosas bonitas, de aquellos tiempos que tú me amabas Precio a precio quería tenerte, para decirte muchas verdades Tu sentimiento de la nostalgia, echó por tierra mi realidad Disfrutemos la reconciliación, a pesar de terror no tengo arduo rencor Muchas luna tenemos para vivir, cuando hay amor no hace falta Pedir perdón, dedicaré mi tiempo libre, para ti cuando hay amor no hace falta Pedir perdón, eternamente viviré pensando en ti En una noche de luna, prisionero de la nostalgia Soñaba cosas bonitas, de aquellos tiempos que tú me amabas Precio a precio quería tenerte, para decirte muchas verdades Tu sentimiento de la nostalgia, echó por tierra mi realidad Disfrutemos la reconciliación, a pesar de terror no tengo arduo rencor Muchas luna tenemos para vivir, cuando hay amor no hace falta Pedir perdón, dedicaré mi tiempo libre, para ti cuando hay amor no hace falta Pedir perdón, eternamente viviré pensando en ti Vamos carrito de violaza Joda, 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 eh, 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 eh Seguimos, seguimos, seguimos Pero tú pensaste que fui el primer hombre y yo te creí Me demostraba tu inexperiencia, tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imaginé descubrir el demonio escondido en tu sangre Endemoniada, endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniada, endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas Cuando te encontré con otro amarte, tuve fantasía de matarte Siempre simulaste ser un ángel y un puñal de fuego me clava esta mujer Endemoniada, endemoniada Aunque te quieras con toda mi alma es mejor que te vayas Un saludo para toda la gente de La Merced Me confesaste que fui el primer hombre y yo te creí Me demostraba tu inexperiencia, tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imaginé descubrir el demonio escondido en tu sangre Endemoniada, endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniada, endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas Cuando te encontré con otro amante, tuve fantasía de matarte Siempre simulaste ser un ángel y un puñal de fuego me clava esta mujer Endemoniada, endemoniada Aunque te quieras con toda mi alma es mejor que te vayas Gracias, muchísimas gracias gente linda Y nos vamos con palmas Gracias, muchísimas gracias Gracias.